Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y nuevamente también a ROAD 96 Milla 0. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía aquí en directo por YouTube, perdón, por Twitch, ya, cruzo los directos, perdón. En este caso en concreto por Twitch, ¿eh? Muchísimas gracias a los que estéis en directo y a aquellos que lo estéis viendo es tan diferido, pues también. Muchísimas gracias por vuestra comprensión, por vuestra paciencia y por acompañarme también en esta aventura. Vale. Perdonadme si hago primeramente una cosita. Vale, tengo que arreglar una cosa porque si no, no va a funcionar el tema de las alertas en Twitch. Vamos a entrar un momento en Streamlabs. Es que tengo que hacerlo esto en directo porque si no, no me funciona. El cloud está puesto. Perfecto. Y ahora ya, módulos, comandos, alerta box. Ya tengo que copiar esto porque es que si no... Perfecto. Y ahora en principio deberían funcionar las alertas porque hay momentos en los cuales dejan de funcionar. Por lo que sea el Streamlabs a veces se peta y no... y deja de funcionar. Vale. Pues ya estamos en marcha con el directo. Vamos a seguir con la aventura. Hemos completado, no sé si llevamos un 20% más o menos. En concreto con... con Zoe. Así que seguimos con Zoe. Es posible que ahora tengamos que patinar. Parece ser que el inicio de Zoe era... ella vivía en un sitio muy bueno, ¿eh? Junto con Sonia y junto con el líder. Mientras que Kaito vive en un barrio más humilde. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vaya, hombre! Me he saltado antes de tiempo. ¡Vaya, no he cogido el... el rombo ese. Llamaba mucho la atención, ¿eh? Que el juego... aparezca esto. Hombre, la verdad es que esto para controlar mejor con un... mejor con un mando, ¿sabes? Ostras, tío, ¿y ahora cómo paso yo por ahí? ¡Ah, tío! ¡Uh! ¡Tío! ¡Reintentar, reintentar, reintentar! ¡Ah! ¡Ah, tío! Si es que no... no lo veo, no lo veo. Aquí. Desde luego... No es tan complicado. ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¡Joder! Madre mía, de verdad. Tampoco te creas tú que van muy bien los... los mandos, ¿eh? Va un poco tosco. ¡Reintentar! Claro, esto ya... cogen y dicen... Si no puedes... déjalo y... continúa con la historia. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya, no! ¡No! 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 Wow! esto me recuerda mucho a naruto recordaba mucho a naruto bueno, he muerto 37 veces 12 muertes no está mal, no está bien no sé si eso es bueno, Manu continuar la historia seguimos el 1 de mayo ok 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 do me a solid ¿cuál es su deseo, mi señor? si ever turn into someone like cyrus and his yuppies continúa para eso están los amigos inquietantemente específico, pero vale no me va mucho lo de los asesinatos perturbador, pero considerado te encuentras bien con cosas en la cabeza, otra vez pensando en ella al morir no, no, sorry creo que eso era confundido como, ¿qué es en el otro lado de la frontera? ¿qué vida es ahí? ¿te has pensado sobre ese Z? a veces a veces eso es o sea que ya ya existían chavales que estaban haciendo eso vale no sé, Kaito, me gusta mi vida en Petria nunca haría algo así sí no, te escucho es... es locura olvidé que he dicho algo ¿vale? ¿olvidar qué? ¿quiño, codazo? no deberías decirlo no deberías gracias ¿qué quieres hacer? sabes nunca hemos hecho nada con los canes de spray que encontramos ¿seguro para un pequeño escenario? hacer cambios de imagen a guaridas es mi vida jajaja a ver de qué va el rollo este ¿qué vas a hacer? algo sobre el poderío de Petria no lo sé un símbolo de libertad siempre sueño siempre sueño ¿quido? no lo sé creo que me sorprenderé así que... madre mía madre mía una M no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero tengo que... utilizar todos los colores o qué ah, ya he tenido si, es una basura pero... jajaja ahora que lo dices creo que le voy a dar una vuelta se puede hacer mejor jajaja que cosa más fea de verdad no está mal jajaja jajaja ¿qué es tu... tu grafici qué es? no lo sé es arte abstracto jajaja jajaja ¿eh tío? ¿dónde estás? ah, vale Keito Lin, mitad hombre y mitad zona bueno, y ahora elegimos ah, vale, si... os acordáis que en el primero teníamos que comer jajaja pero fijaos, eh... ya el tema de la energía en el primero... teníamos... una barrita de energía que se iba gastando aquí se ve que es cordura aquí se ve que... lo que se tiene en cuenta es la cordura ¿puedo tirarme? ¿no? vale vale y ahora otra vez lo mismo de siempre damos una vuelta aquí está mi super mega... este grafite me recuerda a algo a claro, es un skate vale ha desaparecido la plota vale vale bueno bueno, pues si habíamos ido a estos dos puntos primeramente pues vamos a este aparte de que... este me lo marca... sombreado mira la plaza de Tyra no 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 ni lo que sí que tengo claro chicos es que esos momentos en los que estamos haciéndolo de los skates esas pruebas van a ir a más más complicadas y si veo que tal que soy un negado y lo que va a hacer es que muera 800 veces como me da la opción de pasar de ello ya está, pasamos y ya está no pasa nada porque eso es un añadido te dará logros, historias supongo pues llevamos un 30% con Zoe la verdad es que estoy sorprendido pero bueno supuestamente el juego es más más cortito que el original muy buenas Che Pepe, muy buenas no sé si es que se me escucha sí, se me escucha, sí muy buenas Che Pepe, muchas gracias por pasarte por el directo y por comentar bienvenido hola caracola los padres de Kaito besos ¿en qué trabajáis? imagino que estáis muy ocupados jugáis otros juegos juego, juego no estoy yo solo sí, hay muchos más si quieres echarle un vistazo a mi canal de YouTube mi canal de YouTube llevo ya más de 8 años subiendo videojuegos de todo tipo aventuras gráficas juegos retro educativos infantiles uff madre mía como se peta como se peta como se peta no sé por qué perdidos original ¿verdad? ¿todo bien señora Lynn? porque es una casualidad si entiendo a qué se refiere bueno, también es verdad sí, usted vale, lo haré yo no hay problema es raro pero quiero hacerlo no hay problema muchas gracias por tu suscripción estoy segura vamos allá vale ya lo tengo pendiente el trabajo para hacerlo pero es que quiero echar un vistazo por aquí a ver qué hay es que ha habido un momento que iba bastante como el como el orto otra estatua del presidente Tyrek es tan preciosa como las otras muchas gracias Chepepe por tu suscripción al canal de YouTube le echas un vistacito porque hay contenido para para todo el público para todos los gustos ¿y esto? ah vale corta ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? me pregunto ¿cuántas plantas moran en Waysans por el clima y una lata de spray rosa objeto con sida a lo mejor puedo usar esto en la guarida vale y tenemos en el suelo patear una piedra y podemos buscar una pegatina vale muy bien esto es un coleccionable vale guay hay que echar un vistacito por todo no me permite buscar en esta papelera vaya lo reconozco que ahora va un pelín a tirones no sé por qué porque al final es la misma configuración la misma configuración que que esta este mediodía lo mismo digo señorita Walters pues si ¿por qué? ¿a qué se refiere? lo que probablemente lo hará lo que se refiere lo riesgo de bueno supongo que me llevo a la parte ¿no? hey ¡tengan un gran día! madame Zoe ok un panfleto de una agencia llamada criados para asistirte su eslogan dice formados y educados para ayudarte creo que la madre de Kaito trabaja para ellos a ver que por aquí mira tenemos un arcade un pon uh que grande a ver si esto a ostras tío la primera en la frente pues venga por favor ahí no llegas venga hombre madre mía de verdad que desastre quiero darle efecto venga va verdad que va muy lento oh oh que grande toma ya it's winner venga abrir basura 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 cerrado hay algo por aquí interesante no 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 hay nada que se enterar tu abre hello a la coma no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada lo que se enteran con la hora de este qué es lo que se enteran Un vaso de leche. ¿Acaso tomas con un niño tres años? Que crack. No podemos jugar a los dardos. Muy buenas, Salapa. Saludos. Aquí no podemos hacer nada. No podemos llamar. Pues no. Bueno, ok. ¿Cómo fue tu padre? Bueno, está bien saberlo. Hay una razón por la que nuestra industria de olio está haciendo tan bien. Estos trabajadores como tu padre y Tyrak. Está bien saberlo. Supongo. Buena Zoe, ¿qué te trae a Tyrak Square? Estás buscando a ese chico, ¿no? El hijo del guardián. Pues no. Eso no es lo que ha dicho. ¿Lo ha visto por aquí? Zoe, una chica como tú. Y un chico como ese. No sé si... No sé si qué. No importa. Adiós, Zoe. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y a ti qué te pasa? Eres una de Robert, ¿no? ¿Con Robert? ¿Quién creías que era? Pues sí. Robert... Es de los... De los de la brigada. ¿Puedo subir por aquí? Sí, sí. Sí que puedo, sí. Y mira por dónde. Acá no me puedo sentar. Comer. Pintada sobre la pelea agrietada. Tampoco es que me complique mucho. La residencia de los trabajadores. Aquí es donde viven Gaito y sus padres. Ahora que lo pienso, nunca ha estado en su apartamento. No sé por qué. No pasa nada. ¿Por qué iba a hacer eso? Bueno, porque eres un residente. Porque de quien eres tu padre. ¿Cómo te llamas? Alison Jeffers, Madden. Hombre, tenemos a Alf 2001 León. Un saludo, Alf. Si os suscribís al canal, aquí, si me seguís, os llevaréis una sorpresa. Un saludo, muchas gracias por pasarte por aquí y por comentar por primera vez. ¿Has jugado antes? Claro, lo he jugado al Run 96. Lo tengo en mi canal de YouTube. Así que ya sabemos perfectamente por dónde van los tiros. ¿Para qué es la cola? ¿Quieren salir de White Sands? ¿Quieren salir de White Sands? Sí, lo hacemos, señora Zoe. Al menos por un día. Queremos visitar a nuestras familias. Lo siento, señora Zoe. Pero no estoy comfortable hablando de esto. Espero que puedas entender. Te has pasado hoy el juego, este juego, ¿no? Te refieres a este milla cero, ¿no? Sí, es cortito. Hombre, no tiene nada que ver con el Run 96, el primero. Evidentemente. Es una precuela y lo han hecho más cortito. Eh, ¿por qué no? Me voy. Después, a ver, también depende de quién lo juegue, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta dar vueltas por ahí. Y si hay tonterías, tampoco es que me vuelva loco con el tema de logros y cosas de esas. Pero... Pero bueno, me gusta dar vueltas. Así que puede ser que tarde un poco más. Este juego se conecta con el primero, así es. Pero si es mi guarda favorito. ¿Puedo salir de White Sands? Ah, Madame Zoe, eso es rico. ¿Por qué querías hacer eso? Para irme de viaje. Para volver más de este cojo de su país. ¿Qué hacen esos coches ahí? Todos quieren entrar en White Sands. No les culpamos, ¿no? ¿Por qué no pueden entrar? ¿Por qué quieren entrar? ¿Registran los coches? ¡Absolutamente! Gracias a las brigadas blanca. No puedes ser muy cuidadosos estos días. Por el ataque. ¿Por qué? Bueno, sí. Lo que hicieron en la inauguración de White Sands fue realmente coaguloso. Pero, ya sabes, han cometido otros actos de terrorismo que solo lo que pasó en 1986. ¡Hey! Dices al ministro que Carson tiene sus reguarios, ¿ok? Pues... No tengo ni idea. No tengo ni idea. El progreso... Llevamos un 30%, así que... No se voy a decirte. Hemos hecho lo del Tai Chi, así que... ¿Hay algo por aquí para mí? No, no, no. Por nada, me voy a... Colton City, la capital de Petria. Creo que Tyra que estuvo allí hace poco. Ah, mira. Tenemos la opción de mirar. ¡Ah! ¡Qué grande! Hay una pegatina. Vale, vamos a coger la pegatina de Harut. Sí, claro, se acaba de... Lo he hecho esta mañana, lo del Tai Chi. Ha sido esta mañana que hemos estado una horita. Vale. No sé de qué estáis hablando. Bueno, sí, está hablando de Forrest, ¿no? Que este es el que se presenta también a... A los... A las elecciones. Pues lo que tú digas. Bueno, vamos a... Por lo que veo, lo único que me falta es entrar aquí. Que es donde están los guardas. Tú estás levitando. Solo te digo que no tengo cariño de Zoe, que luego te decepciona. Mmm... Gracias. Puede ser spoiler, no spoiler. Gracias. Madame Zoe, ¿qué te trae aquí? Espero que no se registrar un reporte. ¿Cómo se sale de White Sands? Leave White Sands. Ha! ¿Por qué quieres hacerlo? Solo por saberlo, por curiosidad. Bueno, es muy como White Sands, ¿no? Quiero decir, has escuchado a Tyraq. Has visto a GNN. ¿Seguro? Eh, bueno, ya nos veremos. Vale, pues vamos a hacer lo del reparto del... del periódico. Yo sigo a ir. Dios, chaval. ¿Qué es esto? No, no, no. Madame Zoe, ¿por qué te trae libros? Y le pegó... a ellos... No, 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 no. Bien... Bueno, vale. Una vez basta Vale, lo siento La cuota de periódicos es una basura, ¿eh? Vaya, hombre He tocado el botón que no era, perdón La cuota de periódicos de momento va horrible Jolines, de verdad Qué desastre Perdonad, ¿sabéis qué pasa? Que el ratón se me va a la otra pantalla que tengo Y entonces al hacer clic en la otra pantalla Pues entonces se bloquea Ha sido divertido, vamos a nomás consiguir una ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Ha estado Kaito actuando de forma extraña? Ah, no, pues nada No lo recuerdo, lo siento Vale, perfecto Está diciendo ¿Y tú quién eres? Es curioso, ¿eh? Estos los tienen aquí como esclavos Prácticamente Mira, ahí está Kaito Los Lins, sí Kaito vive aquí Vale ¿Y por aquí qué hay? Aparte de una cámara Algo interesante No, no, no Hacer un grafite apolítico Ahí va, chaval Me han pillado Me han pillado Con el carrito del helado Hombre, podría resultar útil en un trabajador La basura de uno Es el tesoro de otro Es guay Podría resultarle útil en algún trabajador Claro, ahí se nos está marcando En la parte de arriba Duda Fíjate, tenemos a la izquierda Casa, que sería como gobierno O sea, nuestra casa Sería nuestra casa Nuestros ideales Mientras que la linterna es como Empezar a pensar por nuestra cuenta Y empezar a dudar Pensar diferente Me sorprende que no haya por aquí una Una pegatina de esas Vaya Bueno, si ven como pueden, ¿no? Su vajilla y cobertería son muy distintas a las que hay en mi casa Hombre, ¿qué esperabas, hija mía? ¿Qué esperabas? Ostras, mira que guay el váter Solo he visto váteres como estos en las películas de terror La parte de arriba, el váter, eh Para Eh, ¿y dónde duermes tú? Solo veo una cama ¿Kaito duerme en el sofá? Sí, señor Bueno, yo no sé si habéis estado alguna vez en el apartamento de chinos Yo sí He tenido Tengo Contacto con bastantes chinos He tenido amistades He estado en sus casas Es difícil entrar en su entorno Y he llegado a estar en su casa Y Esto que veis aquí Vamos No tiene ni punto de comparación Esto está muy bien Para como tienen ellos las casas Es una barbaridad, eh O sea, ellos viven solamente para el trabajo Y la casa simplemente es para acostarse y ya está Es, es, es impresionante Como si hubiera caído una bomba Así que no me sorprende Nunca había estado antes No está mal He estado haciendo reparto por ti, Kaito Sí, hice eso de trabajar Creo que tengo talento Creo que ha habido heridos Oh, no ¿Es malo de decir que me pagaría para ver eso? Puedo decirte una cosa Uh, hombre Me pareces muy enfermo Sí, bueno Eso es porque no soy yo Lleí, ¿ok? ¿No has leído antes? Se le has puesto difícil a tu madre Dios, perdí la cuenta hace años Solo No podía dar los libros No hoy Mira ¿Quieres sentarte? Me gusta ponerte nervioso Me gusta ponerte nervioso, pero vale He visto el artículo ¿Por qué es una trola? Sí Las personas en Colton City No le gustan a Tyrak En realidad Realmente, realmente No le gustan a Tyrak No sé si creerte o no ¿Por qué iban a detestar a Tyrak? Porque él no importa A las personas normales A las personas como yo A mis padres A todos los trabajadores Todo lo que importa es A su poder Y a su boleta ¿Y a qué viene eso? A lo mejor ha cambiado últimamente Cuide que suene un poquito Vale El porcentaje ahora ha cambiado Antes teníamos un 30 Y este ratito que hemos estado Ha sido Solamente hemos avanzado un 3% Tenemos que ser Yo la verdad es que El problema está Que cuando juegas a estos juegos Muchas veces piensas Piensas como Lo que harías tú Pero no piensas en el personaje ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo te lo han presentado? Entonces Es difícil Es difícil porque Muchas veces Tendemos a decir Bueno, yo esto no lo haría Pero es que resulta Que el personaje Que tú estás llevando En ese momento Sí que haría eso Por ejemplo Mentir O hacer vandalismo O hacer alguna cosa de estas Tú dices Tú por ti mismo Dices No, yo soy muy conservador Yo soy muy educado Yo soy políticamente correcto Y sin embargo A lo mejor tienes un personaje Que es un bandarra Entonces Es complicado Cuando juegas Venga, otra vez ¿Consum City Realmente el lugar Que Kato dice que es? Yo digo Catria No es perfecta Pero mira este lugar No soy tan desastre Y también es cierto Que va un poquito tosco Esto es lo que hay Esto es lo que hay Esta es la realidad Claro Esta es la realidad Todo muy bonito Pero mira Ojo Que ha pasado Ah vale Que me he Me loco mío No Otra vez Que me he ¿Aún tienes que convencerme? Lo siento, pero no puede ser La tradición tendrá consecuencias ¿Qué pasa con todas las TVs? ¿Qué pasa con todas las TVs? Madre mía, qué cosa más mala Fíjate la diferencia Fíjate lo que muestran Lo que están mostrando y lo que realmente es lo que hay a la derecha No puedo creer Combo 18 Bueno, está mal Me ha faltado un rombo, claro Me ha habido uno que no lo ha pillado Nuevo récord 6% No entiendo lo del porcentaje, no lo entiendo Significa que solamente he conseguido un 6% de los diamantes Continuamos Seguimos el 1 de mayo, todavía El mismo día Claro, está diciendo que abramos un poco la mente Que todo Está manipulado Está chulo Hombre, a ver Que no opinamos Que no opinamos igual No es por entenderlo ¿Sabes lo que haces? No, no es por supuesto Solo un poco de aburrido Quiero decir ¿Cuánto difícil puede ser para hacer una rampa, por lo tanto? Me ha borrado mucho Y este es mi problema porque... Porque te preocupa profundamente mi bienestar Sí, no creo que eso es como funciona Uff, bien ¿Qué hacemos normalmente cuando se aburrido? ¿Romper cosas mientras chillamos? Molestar al tío de los carteles del parque Hacer calendarios con fotos de gatitos Sí Pero no podemos hacer eso No todo el tiempo Lo sé La verdad o la esperanza Que típico Lo veo que estás súper emocionado Hey, eres el que dijo que estés cansado No yo Solo estoy tratando de ayudar Vas primero, ¿sí? La verdad o... Ya sabes Venga, verdad Wow, la verdad Me gusta, ¿sí? ¿Qué es como... Ya sabes Tu mayor sueño ¿Puedo elegir? Vaya rollo de pregunta ¿Puedo elegir? Vaya rollo de pregunta Ni idea La paz en el mundo estaría guay Convertirme en la próxima presidenta de Petria Irme de viaje contigo, por supuesto De algún modo Un par de ideas me pasaron por la mente Pero no es ese tipo de juegos No lo sé, no lo sé Yo tampoco me quiero crear muchas expectativas Y... O sea, teorías más que expectativas Muy buenas, Horus Pues... Llevamos ya una horita Así que... Un rato te has perdido Pero bueno Estamos... Generando dudas ¿Verdad o reto? Grita Vota a Flores Vota a Flores Pero parece que lo haga Ha votado Va a votar a Flores Estrella mente No sé si Eh... El resto A ver, apártate allá, wey El pino Que infantil Quiero ganar Así que sí Vale, pues mira Lo hemos conseguido No es malo No es malo Creo que voy con la verdad Esta vez ¿Quién es el tío Con el que te vi? ¿Qué es lo que me estás preguntando? Te vi con ese tío ¿Ves eso? Sí, Kaito Estaba... Estoy esperando Un amigo de familia De Colton City ¿Por qué No llamo entonces? Es bueno verlo en persona ¿Qué quería? Just to give my parents and I some info About our family and friends And he gave us some money too ¿Dinero para qué? See, I'm poor That's why I have like The only basement apartment in White Sands Dude, you live between Tyrak and Sonia Sanchez It's absurd Un poco lídico no sí que es, ¿verdad? Yeah, ma'am Now, come on It's your turn Truth or dare Venga, la verdad Ok Why Why won't you talk about being at the wall in 86? ¿Cuántas veces? But you should I know it bothers you Ok, ok My bad, Z You're not ready That's cool Actually I should probably get going Yeah Sorry, yeah I have a few things to do Before tonight For my folks Look, Z I I gotta tell you something But not now, ok Meet me tonight At the top of my building I'll unlock the door for you Reunirte con Kaito Más tarde Por lo menos pasa el tiempo Ella es guapa Mira, esta canción está muy bonita Así que Kaito quiere hablar Estoy un poco preocupada De decir verdad Seguro que no es nada Confío en él Vale, debería irme Las canciones que tenía el juego Me acuerdo que eran muy bonitas Estas son las pegatinias Que voy encontrándome por ahí Aquí está mi super mega Graffiti Que cosa más fea y hortera Por favor No sé en qué estaba pensando No sé Sinceramente no sé En qué estaba pensando Vale, ahora parece que va un poquito mejor Es que En el otro lado estaba horrible Vale, supuestamente tenemos que ir aquí ¿No? Ir a la parte de Mentecaído Vale Mira, llevamos un 42% Sí que es cierto Que los momentos de carga Lo que pasa es que estamos acostumbrados A que los juegos vayan a 1000 por hora Y nos ponemos nerviosos Por 10 segundos O 15 Unas horas después Vale Las reglas para la gente que vive aquí Parece algo Intensas El aviso de un supermercado Sí Uf, pues Vamos A esta gente les encantaría que fuera a un supermercado Romper Ala Venga, va ¿Cuánto correo? Quizás se mudaron O olvidaron cambiar de dirección La sensación Me mola mucho Porque nosotros en el primer ROAD 96 En el ROAD 96 Nos encontramos con Con esta muchacha Con Zoe Y Y claro Esta es una Es la primera La primera chica con la que nos encontramos prácticamente Y es la que nos Nos mete en la situación La que nos habla acerca de De la necesidad de un cambio Etcétera Y está muy chulo Porque Nos estamos contando la historia Justamente de ella Y como ella va Va cambiando también Hasta el punto de Fijaos Que ella Tiene Una posición social Mucho mayor Que la de Kaito Y que la de cualquier otra persona Joder ¿En serio? ¿Aquí estás Feliz? Oh, nice You came ¿Dumes aquí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un equipo de radio? Sí, sí, sí Chulo se ve esto, ¿no? Vale Eso Parece que No sé Menos mal Que no me dan miedo Las alturas Las vistas son una pasada ¿Ves? ¿Quieres dormir? La luz brillante es de Colton City Kaito dice que a la gente allí No le gusta a Tyrak No sé muy bien Qué pensar de eso El monte Petria Y cerca está el muro fronterizo Aún tengo pesadillas Con el ataque Que ocurrió allí En el 86 Otro fiestón En casa de Sonia A papá No le gustan Quizá sea Porque nunca le invita Eso es Dicen que la estatua de Tyrak Es de oro puro Si un día me aburro mucho Igual puedo probar a morderla A ver si es verdad Está claro que no debí Haber comido antes de subir Grasso error ¿Por qué? ¿No le tenía que haber comido Antes de subir? Ah, porque le ha costado subir ¿O qué? Waysans parece mejor desde aquí Nunca habías mencionado este lugar ¿Saben tus padres que subes aquí? A veces dejar de pensar Es lo que más necesito Oh, hombre Por verdad ¿Ves el horizonte allí? Esa es mi parte favorita Y tiene muy buenas vistas En Montepetria Sí Y justo en eso La frontera Ahora mismo Los niños están haciendo Lo que pueden Para salir de Petria Hiciendo Usando tunnels Climando sobre Mount National ¿De verdad te crees eso? Sí Este país Lo siento Pero no es lo que crees Es Escucha, Z Tengo algunas cosas Que necesito decirte No sé Por eso he venido Primero Tenemos que hablar De 86 Otra vez no Venga ya acá I know I know it hurts To try to remember You're scared But I'm here I got your back, Z No, Z It's important You can't always be running From 86 like this You gotta face the truth Look I can't imagine What it was like The explosions The falling rock The screams Que a gente morir But It didn't go down The way you think ¿Ves? The brigades Didn't cause the collapse Eso es ¿De qué hablas? It was the government You know this But you don't want to believe it Stop Stop Fue el gobierno Así es Que eso está muy chulo Porque eso en el ROAD 96 Lo descubrimos casi al final Está ahí Latente Esa Esa información O esa Esa historia ¿No? Y lo descubrimos Casi al final del todo Mira En ROAD 96 Te encuentras con un montón De personajes Está el que El que quería matar a Sonia Te encuentras también Al camionero La policía Los Los criminales Los delincuentes Está muy chulo Bueno Nos toca otra vez Perfecto 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 Que pena Muy guapo No lo voy a venir No lo he visto No lo he visto venir Sonia 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 live at the wall Where What the Esa fue la mujer Del camionero El camionero ¿Por qué? Supermás eso. Bye, hombre Eh, tío, se estaba girando Bien No, 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 no Madre mía, qué chulo, tío Joder Ese tiene razón Estoy totalmente confundida Adiós Bien, oye Esta se me ha salido bastante bien Un 13% solo Nuevo récord Esta se me ha dado bastante mejor Superman 64, sí Continuar la historia Estamos ya casi por la mitad De la historia de Jaúl De la historia de Jaúl